Hola amigos, ¿cómo están? Hoy día les traigo un vídeo dándole homenaje a Akira Toriyama. Desde aquí mi mamá sentía un pésame para este dibujante de allá de ese país, creo que de Japón, ¿cierto? Nos ha dejado muy buenos dibujos de Dragon Ball Super. Y nada más deseándole que esté allá arriba con Diosito para que nosotros nos siga apoyando en los dibujos, que nos siga viendo cómo es que dibujamos los herederos que ha dejado aquí en la tierra, ¿no? Pues sin nada más chicos, vamos con este vídeo. Vamos a presentar todos mis vídeos, ¿no? O todos mis dibujos de Goku, ¿no? O de Dragon Ball. Aquí vamos a ver primero a... Este es Vegito, ¿no? Este es Vegito, le voy a acercar por aquí chicos. A Vegito, ¿no? Le vamos a dar... Les voy a enseñar todos los dibujos que he hecho de Dragon Ball, ¿no es cierto? Aquí está... El famoso... Goku Black, ¿no? Goku Black. Si te escuchan alguna bulla es porque le estoy grabando en vivo y así va a salir el vídeo, ¿no? No lo estoy cortando, no lo voy a cortar, ¿no? Yo pienso que tiene que salir así como... Como siempre, ¿no? Como siempre lo hemos editado. Si escuchan alguna bulla por ahí del pan o de algo es porque estoy grabándolo en vivo y ya no lo puedo cortar. Así que me van a disculpar en eso. Así que acabamos con Goku Super Saiyajin 55, ¿no? Este me lo pidió un suscriptor también. Me lo tuvo que buscar en Google para ver qué tal era el dibujo. Ustedes opinarán qué tal me salió, ¿no? Como ya he dicho, voy a presentar a todos los de Dragon Ball. Aquí está Gohan. Con el poder de... Del poder bestia, ¿no? El último poder que tiene. No sé si ustedes me dirán qué tal me salió allí, ¿no? Ya voy a hacer otro dibujo de Goku... O sea, de Goku de Gohan, ¿no? En el modo bestia. Ya lo verán ustedes. Voy a hacerlo, no sé si saldrá en estos días. Ya les estaré avisando, ¿no? En las miniaturas. Aquí está el famoso Freezer, ¿no? Nuestro famoso Freezer. El gran villano de Dragon Ball Super de muchos tiempos, ¿no? Hasta ahorita sigue, ¿no es cierto? Es el único que está allí, ¿no? Presente. Aquí tenemos a Goku con el Kaioken. Aumentado 10 veces creo que fue. O el de 20 veces. No me acuerdo bien. Cuando pelea con Vegeta. Y acá estamos con el famoso Vegeta, ¿no? Con el Super Saiyajin Dios Azul, ¿no? ¿Qué tal lo ven ahí ustedes? Miren. Estos son mis trabajos, ¿no? De Goku, de Dragon Ball Super. Vamos a pasar por aquí. Aquí todavía no hay. Acá tenemos a Vegeta con el Super Saiyajin. El normal, ¿no? El Super Saiyajin normal. Aquí está. Miren ustedes. Está con el poder. Haciendo el poder saliendo de su mano, ¿no? Mírenlo bien. Vamos a acercar un poquito más para que ustedes lo vean. ¿No? Acá está el famoso Krilin. Krilin. Con el Kien San, ¿no? Ese gran poder que hace Krilin. Ya ven ustedes. ¿Qué tal me salió el Krilin con su Kien San? Ustedes me dirán los favoritos que les gustan. El Maestro Roshi. ¿No? Uno de los famosos. De los que comenzó Dragon Ball, ¿no? El Maestro Roshi. Está con el Kame Kame Ha. ¿No? Está muy imponente. Me gusta mucho. Tu forma. Este es en el estilo Legends. ¿No? Me gustó. Le hice el fondo aquí. Para que se note mucho mejor el poder del Kayo. Del Kame Kame Ha. Acá estamos con el famoso Cell. Mírenlo. Acá. Cell. Solo me falta una partecita aquí. Ya lo sacaré en un tutorial. ¿No? La parte de aquí me falta. Pero ya la mayoría está hecho, ¿no? Con sus rayos de luz. Celestes. Y esto es todo con bolígrafos, chicos. No vayan a pensar que es con colores. Aquí no utilicé ningún color. ¿No? Aquí vamos a ver qué otro personaje de Dragon Ball. Aquí estamos con Piccolo, ¿no? Con el poder del dragón. Este es el Orange Piccolo. Que también lo voy a editar también en un video. No se preocupen. Me he olvidado yo de editarlos. Tengo un montón para editar. Y para que ustedes lo vean, ¿no? Este es el famoso Goku Black. Con el Super Saiyan 3. Ustedes lo están viendo. Miren. Lo voy a poner más viejitos. Como para que lo vean. El resultado. ¿Ven? El Goku Black, ¿no? Super Saiyan 3. Nunca hubo en el Dragon Ball Super. Sino en el otro. Creo que es... No sé. Creo que antes lo sacaban en una serie de 8 minutos. Algo así. Salió Black con el Super Saiyan 3, ¿no? Aquí lo tenemos a Goku. Con el Super Saiyan, ¿no? Cuando pelea con Freezer. No me falta terminar su aura, ¿no? Pero ahí está. Estos dibujos. Es gracias a Akira Toriyama, ¿no? Que nos dejó estos dibujos para poder dibujarlos nosotros. Aquí está Freezer. ¿No? Freezer y Goku. Cuando pelean con Jiren. ¿No? Jiren. Aquí ya le hice la parte del fondo. Ya le hice... Miren por acá. Ya le hice la parte de lo que es exteriores. Me falta la parte de acá de Freezer. Y de ahí lo sacaré de editado. Ustedes miren el resultado. Ustedes me dirán qué tal o cuál es favorito de estos dibujos, ¿no? Aquí tenemos a Tenshinhan. Me quedó muy bien Tenshinhan. Los colores, todo. La combinación que hice. Miren ustedes. Ustedes están viendo. Aquí lo tenemos a Virus, ¿no? Virus. Me falta la parte de abajo y hacerle un poco de sombra, de brillos por acá. Pero ya la mayoría ya está hecho. Ustedes deciden qué tal son mis dibujos, ¿no? Este es el gran homenaje a Akira Toriyama, ¿no? Hoy me pasó este. Aquí vamos con Yancha. El famoso Yancha. Miren el trabajo que he hecho con Yancha. Qué maravilloso, ¿no? Acá. Vamos a ver otro. Y este es Goku, ¿no? Le hice algo con espaldas, ¿no? Me falta por acá lo coloreé. Ya lo hice los colores por aquí, las sombras, todo, ¿no? Este es el Legends. Me falta acá poner el fondo y para que se note la letra en Japón que está, ¿no? Miren ustedes. Me gustó el trabajo este, ¿no? Y aquí vamos a cruzar con otro. Con otros que tengo también por enseñarles, ¿no? Vamos a poner esto por acá. Y vamos a enseñarles a este Goku, ¿no? Este es uno de mis, de mi Goku muy favoritos, ¿no? Tiene el tatuaje aquí, está el dragón. Aquí está la insignia del, ¿no? Una insignia del domo en donde él estudiaba, creo que era, ¿no? El insignia de su polo o algo así. Acá está la esfera. Acá está Goku. Y acá está el simio, ¿no? El gorila. Miren ustedes. Ese tatuaje que tenía, ¿no? Acá está la marca del símbolo de Dragon Ball, ¿no? Y ustedes me dirán, me lo hubiese gustado hacerlo completo, pero por esta vez me salió muy bonito, muy bueno, ¿no? Me gustó bastante el resultado, ¿no? Y eso que lo hice con bolígrafos negro, azul, un poco de rojo por acá, verde, y más usé el negro, ¿no? De ahí usé más el azul. Me gustó mucho. Vamos poniéndolo por acá. Este Goku me lo voy a sacar rapidito, ¿ya? Me falta esto terminarle. Este es el Goku, ¿no? Ustedes miren el resultado con puro bolígrafo, chicos. Ya, yo quisiera que lo vean mis dibujos Akira Toriyama, pero ya los estaré viendo desde el cielo. Pero ya, mírenlo. Este es el resultado del Goku Super Saiyan, que digo, del Ultra Instinto, ¿no? Completo. Ya lo sacaré, ya chicos, no se preocupen, ya lo voy a sacar. Y acá me vienen dibujos que todavía no los completo, ¿ya? Que es Goku también. Acá está Vegito, ¿no? Este es en el Super Saiyan azul, creo que está. Sí, porque le estaba dibujando, ¿no? Miren ustedes. Me falta todavía. Ya lo sacaré en algunos videos en directo. Lo vamos a ir pintando y mejorando y dejándolo súper, ¿no? Aquí está el famoso Freezer. Este es el Golden Freezer, ¿no? Que me falta colorearlo. Ustedes saben, colorearlo como bolígrafo, ¿no? Y miren, es muy grande, ¿no? Este Golden Freezer, miren ustedes. Lo pongo aquí y no se puede ver ni en la cámara porque es bien grande la hoja, ¿no? Es un tamaño oficio, más o menos yo le pongo. Tamaño oficio, ¿no? De largo. Miren el resultado. Miren los detalles del cuerpo, ¿no? Ya los estarán viendo ustedes, ¿no? En un video aparte. Aquí lo tenemos, al famoso Vegeta que tengo que hacerlo, no sé si el día de mañana o estos días, ¿no? Tengo que comenzar a ya delinearlo, a colorearlo ya desde mucho tiempo desde que lo saqué, ¿no? El boceto, que me encantó. Así que voy a comenzar ya a ver qué hago con este dibujo porque tengo que terminarlo sí o sí, ¿no? Vegeta, el Ultra Ego. Aquí estamos con Trons, ¿no? Trons del futuro. Ahí está con el poder, ¿no? Me falta, estaba haciendo las sombras, me falta tu herida en la parte de acá de las sombras y colorearlo. Vamos a darle el poder que tiene por aquí, ¿no? Que lo hice. Ustedes, miren ustedes. Aquí estamos con Goku, que yo le puse el Goku con el poder de las esferas de dragón, ¿no? Por ahí están las esferas de dragón. Miren ustedes. Y le estoy haciendo el detalle todavía. Me falta pasar toitito en la parte de acá. Quería que me salga todo completo, pero dependiendo del rostro voy a ir proporcionando y creo que me salió mucho más grande, ¿no? Así que debía hacerlo un poquito menos el rostro para que no salga más completo el dibujo, pero me gustó también cómo quedó, ¿no? Este Goku me lo voy a dejar para después, porque quiero que lo vean muy bien, ¿no? Aquí está. Este es un Charon, ¿eh? Es un personaje, pero de Dragon Ball Legends, ¿no? Charon me dijeron que se llamaba, ¿no? Está con su cola, ¿no? Miren ustedes. Este es un boceto que lo hice también en uno de los directos. No sabía que existía si no fuera por un suscriptor. Aquí tenemos a Goku, ¿no? Con el Super Saiyajin 5. O es Bequito. No, Bequito es. Con el Super Saiyajin 5, ¿no? Ahí están sus aretitos. Mírenlo ustedes. ¿Ya? Y ahí está todo completito, ¿no? No se preocupen que en uno de los directos voy a ir completando, dibujando todos los dibujos que estoy haciendo aquí, ¿ya? Que estoy enseñándole a ustedes. Entonces, vamos a ver por aquí, ¿qué más tenemos? Ah, acá está Omega Shenlong. Omega Shenlong, ¿no? Ustedes mírenlo. Qué bonito. También quise que me salga así todo hasta los pies, pero la mayor parte de su cuerpo me salió en todo el papel. Así que estuvo muy bonito, ¿no? Miren Omega Shenlong, ¿no? Por aquí vamos a encontrar otro. Este es su hermano de Freezer, ¿no? Cooler, ¿no? También lo hice en un directo, chicos. Miren estos bocetos, ¿no? Para mí están muy bonitos, muy épicos. Ya lo vamos a terminar, chicos. Cuando termine con los dibujos, les voy a enseñar. Les voy a sacar en una edición y van a quedar impactados, chicos. Porque los trabajos que yo dejo deben ser muy bonitos, ¿no? Vamos a ustedes. Vamos por aquí. Este es cuando Goku pelea con el Super Saiyan 3. Ahorita no lo tengo en mente. No me acuerdo bien cómo se llama, ¿no? Pero miren, este es cuando Goku pelea con el Super Saiyan 3. ¿No? Goku. Mírenlo. No me acuerdo bien su nombre, pero me quedó muy bien. También vamos a hacer esas sombritas. Nos falta... Chicos, les aseguro que estos dibujos van a quedar rayos, ¿no? Chéveres. Yo les aseguro que sí, ¿no? Aquí estamos con este personaje. Ustedes lo adivinan. Este es Majin Buu, pero está con el poder de Gohan, ¿no? Cuando lo absorbe a Gohan. Está con el polvo de Gohan, ¿no? Este es Majin Buu. Ahí está. Ya le estaba haciendo sus ojos. Oye, disculpen. Haciéndole sus ojos, ¿no? Sombreando por ahí. Y creo que me van a faltar muchos bolígrafos para poder sacar toditito de estos dibujos, ¿no? A ver, vamos a seguir por acá. Vamos a seguir con Brolin, ¿no? Brolin, aquí está. Mírenlo. Ya le estaba haciendo el día... No sé si fue el viernes o jueves. Por ahí le estaba haciendo... Viernes o jueves creo que sí. No me acuerdo bien. Ustedes díganme. ¿No? Y le estaba... Vamos a setear aquí. Ya le estaba haciendo las sombras negras. Porque es un Legends, ¿no? Le estaba haciendo las sombras negras con el bolígrafo negro. Ustedes mírenlo. A Brolin. Ya cuando esté terminadito, se van a sorprender, chicos. Los bocetos siempre son más sencillos, ¿no? Este es Goku con el Super Saiyan 5. Míralo ahí. Aquí para que lo vean más cerca. ¿No? ¿Qué tal? Qué buen... Qué bonito cuando uno con paciencia hace el dibujo y te sale súper... A mí me encanta, ¿no? Me encanta, chicos. Ustedes van a elegir su dibujo favorito, ¿no? Aquí vamos con el penúltimo. Que este... Sí tengo que dejarlo igualito, ¿no? Yo voy a... Voy a comenzar a hacerlo con bolígrafo en la parte de adentro, ¿no? Como ya les he explicado en otros... En otros tutoriales, ¿no? Lo voy a hacer en la parte de adentro. Todo con bolígrafo. Y la exterior lo voy a comenzar a pintar con colores. Voy a tener que comprarme colores, ¿no? Y la parte de afuera lo voy a hacer con colores. Espero lo vean, ¿no? Este es Goku con el Ultra Instinto, ¿no? Este es... Me gustó su suporte, el porte que tiene Goku, ¿no? Y acá tenemos por último que hoy día lo hice, ¿no? Este es... Su papá de Goku, Bartos, ¿no? Miren ustedes. Él es Bartok, ¿no? Con él hemos terminado todos mis dibujos, ¿no? De aquí. De... De Dragon Ball, ¿no? Me hubiese gustado... Hacerles un poco más, pero... Hasta allí, hasta ahorita. Yo por el tiempo no puedo, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Vamos a agradecerle a Kira Toriyama por esto, ¿no? Por los dibujos. Agradecerle muchas gracias a Kira Toriyama porque sin ti no podríamos hacer dibujos animes tan épicos. Claro que hay otros dibujos animes y todo. No, pero los que son hinchas de Dragon Ball, de... Dragon Ball son... Son fans, ¿no? Así que... Muchas gracias, chicos. Ya nos estaremos viendo en otro próximo video. A bolígrafo y a lápiz también aquí en mi canal carlosar79. Cuídense mucho, chicos. Muchas gracias por acompañarme. Adiós, Kira Toriyama. Cuídate mucho. Nos vemos. Ya nos veremos. Bye, bye.